Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Abu Dhabi 2017 Fórmula 1 Bueno, como sabemos este próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi de la temporada 2017 Fórmula 1 La última de la temporada 2017 Fórmula 1 en el circuito de Jazz Marina Que como sabemos es un circuito que empieza de día a la tarde y termina de noche Es el único Gran Premio que tiene esa modalidad Y bueno, tanto Mercedes como Ferrari van a terminar sus respectivas campañas con un buen resultado Y bueno, espero que Ferrari pueda ganar o salir en el podio en el próximo Gran Premio de Abu Dhabi Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chau